Ya no creo en nada Y hasta dudo de ti Siento desconfianza Ya no creo ni en mí Mi mente se ofusca Ya no sé qué decir Que enloquecen los celos Que yo siento por ti Malditos sean los celos Que venenan mi alma Maldita sea la duda Que acabó mi ser La duele sentidumbre de tu amor No me matas Me estoy volviendo rojo Si sabes por qué Yo no sé por qué será Que no pierdo la razón Será por qué en tu amor Haz una interrogación Dime, dime, dime la duda Es engañamiento Es engañamiento Que yo prefiero poner La duele sentidumbre de tu amor Malditos sean los celos 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 de tu amor